Hola a todos, hoy vamos a hablar de un tema súper interesante para todos aquellos que aman las historias, el viaje del héroe. Este es un modelo que se repite en muchísimas narrativas, desde películas hasta libros, y nos ayuda a entender el camino que sigue el protagonista en su aventura. Vamos a analizar las 12 etapas que conforman este viaje y luego veremos cómo aplicarlo a un ejemplo práctico. Vamos a empezar. Etapa 1. Mundo ordinario. La primera etapa es el mundo ordinario, el lugar donde vive el héroe antes de que comience su aventura. ¿Es su zona de confort, su vida cotidiana? Aquí conocemos al personaje, sus problemas y sus deseos. Por ejemplo, en nuestra historia, Lucas vive en un pequeño pueblo pesquero, llevando una vida simple pero sintiendo que algo más le llama. Él quiere salir de la rutina, pero no sabe cómo. Etapa 2. Llamada a la aventura. La siguiente etapa es la llamada a la aventura. Aquí el héroe se le presenta un desafío o una misión que lo empuja a salir de su mundo conocido. Para Lucas, la llamada llega cuando encuentra un misterioso mapa del tesoro en una botella que ha flotado hasta la orilla. Este es el momento en que comienza su aventura. Etapa 3. Rechazo de la llamada. En muchas historias, el héroe primero rechaza la llamada, tiene dudas o miedos y se resiste a dejar su mundo ordinario. Lucas duda si seguir el mapa o quedarse en su vida normal. Le preocupa no estar preparado para lo que le espera. Etapa 4. Encuentro con el mentor. La cuarta etapa es el encuentro con el mentor. Este personaje guía al héroe, le da consejos, herramientas o motivación para continuar. Lucas, por ejemplo, se encuentra a un viejo pescador que le habla de los antiguos tesoros escondidos y lo anima a seguir el mapa, dándole confianza para seguir adelante. Etapa 5. Cruce del umbral. El siguiente paso es el cruce del umbral, donde el héroe deja su mundo ordinario y entra en el mundo de la aventura. Este es el punto de no retorno. Lucas finalmente decide tomar el mapa y embarcarse en un viaje en busca del tesoro, dejando atrás a su pueblo y a su familia. Etapa 6. Pruebas, aliados y enemigos. Una vez que el héroe ha cruzado el umbral, se enfrenta a pruebas, encuentra aliados y se enfrenta a enemigos. Este es el momento en el que aprende y se fortalece de ello. En este caso, Lucas se encuentra con otros aventureros. Algunos lo ayudan, mientras que otros intentan robarle el mapa. Aquí es donde empieza a desarrollar habilidades y a conocerse más a sí mismo. Etapa 7. Acercamiento a la caverna más profunda. En la séptima etapa, el héroe se acerca a la caverna más profunda, un lugar o momento donde se enfrenta a su mayor temor o desafío. En nuestra historia, Lucas llega a una isla desconocida, donde el tesoro está escondido. Sabe que está a punto de enfrentarse a algo muy peligroso. Etapa 8. Prueba suprema. El momento culminante es la prueba suprema, donde el héroe enfrenta a su mayor desafío y pone a prueba todo lo que ha aprendido. Lucas se enfrenta a una peligrosa tormenta en el mar y debe usar todo el conocimiento y habilidades que ha aprendido para sobrevivir y continuar con su búsqueda del tesoro. Etapa 9. Recompensa. Después de superar la prueba, el héroe obtiene su recompensa. Esto puede ser un objeto, conocimiento o incluso paz interior. En nuestro caso, Lucas encuentra el cofre del tesoro, pero se da cuenta de que la verdadera recompensa no era el oro que hay dentro, sino el valor y la determinación que ha ganado en el proceso. Etapa 10. El camino de vuelta. El héroe ahora comienza el camino de vuelta a su mundo ordinario, pero no sin nuevos desafíos o complicaciones. Lucas regresa a su pueblo, pero sabe que algo ha cambiado en él. Ya no es el mismo joven que solía ser. Etapa 11. Resurrección. En la etapa de Resurrección, el héroe enfrenta una última prueba, algo que lo transforma por completo. Al regresar, Lucas enfrenta la decisión de quedarse en su pueblo o seguir buscando nuevas aventuras. Decide que su vida ha cambiado para siempre y está listo para nuevos desafíos. Etapa 12. Regreso con el elixir. Finalmente, nuestro héroe regresa a casa con el elixir, un objeto o conocimiento que tiene el poder suficiente de cambiar todo su mundo. Por ejemplo, Lucas trae de vuelta no solo el tesoro, sino también una nueva confianza en sí mismo y el deseo de seguir explorando el mundo. Y esas son las 12 etapas del viaje del héroe. Ahora que las conocemos, podemos aplicarlas a cualquier historia, incluso a nuestra propia vida, ya que este modelo refleja muchos de los desafíos que enfrentamos como personas. Espero que os haya gustado esta explicación. En el próximo vídeo veremos cómo esto funciona en nuestra historia práctica de Lucas, el joven aventurero. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!